En otros temas, a finales de agosto arranca el piloto de reapertura de restaurantes en Bogotá, en 10 zonas de la ciudad. ¿Esto qué va a incluir? Pues que se tendrán que hacer reservas y que los comensales no podrán estar en los establecimientos por más de dos horas. Angie Camacho nos cuenta qué más incluye este plan. Catalina, mire, yo la saludo desde una de esas zonas, hablamos particularmente de Usaquén, porque todo este lugar a partir del 22 se va a delimitar, a demarcar. Las personas podrán ingresar únicamente caminando a través de sus bicicletas. Las mesas se ubicarán justamente en este espacio. Hay que decir que inicialmente estaba proyectado este piloto para la segunda semana de agosto, pero se traslada al final cuando ya haya pasado el pico de la pandemia. También hay que decir que el gremio y los restaurantes se apartan, pues consideran que llevar el servicio a la mesa sería mucho más significativo para los restaurantes en materia de ganancias. ¿Por qué no hacerlo? Dicen ellos, si ya en 400 municipios no COVID se está aplicando. Aquí les contamos. El piloto de reapertura de restaurantes inicia desde el fin de semana del próximo 22 de agosto. Las localidades donde se implementará son Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy. En esta localidad dependerá de los niveles de contagio. Teusaquillo, con la novedad que se incorporó el Parway y Barrios Unidos. Lo que vamos a hacer es cerrar 10 zonas de Bogotá, 30 tramos, que son calles y carreras, y esos tramos van a estar delimitados solamente para entrar a pie. Según el distrito, se busca que este piloto quede implementado de manera permanente. La idea es que los establecimientos que hacen parte de esta estrategia saquen su oferta gastronómica a la calle, es decir, únicamente a cielo abierto. La gente tiene que llegar con previa reserva a su restaurante. Ya no va a ser un tema de espontaneidad, como nos gusta a nosotros los colombianos, ni tampoco de quedarnos un largo rato. Estamos invitando a que la ciudadanía solamente tenga dos horas. Llegar, pedir, comer, pagar e irse. Según el distrito, más de 1.500 restaurantes han solicitado hacer parte de este piloto. 400 estarían habilitados por el momento. Parte de la logística de esta estrategia contempla instalar divisiones entre mesas y reducir el contacto entre el mesero y los comensales. Tenemos además unos protocolos de salubridad internos muy grandes. Tenemos incluso la forma de hacer los pedidos a través de aplicaciones. No va a haber el mesero. Para el bochero del gremio de los restaurantes en el país, Acuadrez, este piloto no está bien diseñado, pues asegura que es más lo que tendrán que invertir los establecimientos comerciales que lo que realmente se traducirá en ganancias. Sacar mesas nos expone a algo que llamamos contaminación cruzada, que de entrada destruyen los protocolos de bioseguridad que se le propusieron al gobierno. El uso del espacio público debe estar enfocado para compensar el aforo que se pierde dentro del restaurante por el distanciamiento entre las mesas. Según el distrito, el gobierno nacional ya dio luz verde para la apertura de autocines a cielo abierto en la capital. Esos espacios cerrados que ustedes están viendo, por ejemplo, en sus pantallas, para el caso de Bogotá, por lo menos tendrán que esperar. La estrategia será únicamente a cielo abierto. Hay que decir que lo podrán hacer a través de la reserva. Todo esto de absoluta manera gratuita. También ha dicho el distrito que para el caso de piloto de autocines, se espera que una vez el fin de semana del 22 inicie con restaurantes, pues inmediatamente al siguiente año se iniciará en Bogotá un piloto para la apertura de los autocines. Información desde el norte de Bogotá. Angie Camacho, Noticias Caracol.